¡Ah, mi amor, mi vida, mi tesoro! ¡Ay, Dios mío, soy yo, la pitoniza, mi vida, Enrique Santo, mi cielo! Mira dónde estoy, dame un paneo, mi vida, dame un paneo. Me encuentro en la ciudad de New York, mi vida, donde se está realizando la marcha del orgullo gay, mi vida. Aquí hay diferentes nacionalidades, países, mi vida, yo estoy feliz porque estoy en amistagua. Y atención, señores, ustedes saben, mi amor, que nuestro amigo J. Barbie, en esta semana estaba en Times Square, vestido de Spider-Man. Y, mi amor, el niño, mi amor, sorprendió a todo el mundo. Pues, ¿adivinen qué? Yo vine aquí, mi cielo, a la parada, porque estoy seguro que J. Barbie debe de estar vestido, mi amor, travestido. Y lo voy a descubrir, mi amor, así que cálleme atrás, Enrique Santos, todo cállame atrás, porque voy a averiguar, mi amor, dónde está J. Barbie. Señores, creo que encontré a J. Barbie, mi vida, míralo ahí, mi cielo. Él está disfrazado de sí a mi vida, la cantante. Ven, vamos a descubrirlo. Ay, Dios mío, Dios mío, te encontré a J. Barbie. Ay, mi vida, perdón. Pensé que era J. Barbie, indisfrazado, para que la gente no lo conociera. Tu nombre, mi vida. Isaac. Isaac, ¿de dónde eres? De Venezuela. Ay, de Venezuela, Dios mío, mi vida, ¿qué te ha parecido esta parada? El orgullo, cuéntame. Espectacular. Todo bien. Todo es espectacular. Me encanta tu peluca. A mí me encanta la tuya. Ay, Dios mío, me encanta tu ropa. A mí me encanta la tuya. Tú sabes que voy a seguir buscando a J. Barbie, mi vida. Porque él estaba, mi amor, en Times Square, vestido de Spider-Man, y nadie lo reconoció, así que deben estar metidos aquí, mira. Así que vengo ahora, ¿oíste? Ay, Dios mío, ahí vengo ahora. Enrique, mi vida, y yo sigo buscando a J. Barbie, mi amor, aquí en la parada gay. Ven, cámeme otra vez. Mira allá, mira allá, mi amor. De seguro, mi amor, esa persona que va de amarillo es Ben. Corre, corre. De seguro es J. Barbie, de seguro. J. Barbie. J. Barbie. J. Barbie. Ay, perdón. Perdón, mi amor, pensé que era J. Barbie. Perdón, perdón. Ay, Dios mío, no era. Ay, no era, Dios mío. Señores, y yo sigo buscando, mi amor, a J. Barbie, aquí en la parada. Mira ahí. Ay, quizás, a él le encantan los colores de la bandera. J. Barbie, mi amor. Ay, no, no es J. Barbie, Dios mío, es J. Barbie. Enrique, mi vida. Por fin encontré a J. Barbie. Díselo, ven, cámeme otra, mira. Mira, ven, hazle un paneo, hazle un paneo, porque yo estoy seguro, mi amor, porque es chiquitica. Tiene un culón. Mira, ese es J. Barbie. J. Barbie, mi amor. Ay, Dios, perdón, mi vida. No es J. Barbie. Aunque te pareces, ¿eh? Te pareces. Tienes el mismo color, tienes el cuerpo, tienes las pompis, mi vida. Eres J. Barbie. Ok, Enrique, estoy harta. Me fui. Ah, mi amor, mi vida, mi tesoro, y estoy triste. Enrique, estoy triste, mi vida, porque no encontré a J. Barbie, mi vida, aquí, mi cielo. Bueno, espere, caballero, venga acá. Una preguntita, mi vida, para Enrique Santos, ¿usted vio mi cielo a J. Barbie por aquí? Sí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, claro. Ay, Enrique, vengo ahora, mi vida.